Good morning, students. I hope you are very well. This is test unit 3, Hike Literature. Como ya saben, esta es la última clase del semestre, por lo tanto tenemos nuestra última evaluación escrita, ya de la unidad número 3, Hike Literature. Antes de comenzar con la evaluación en sí, vamos a hacer una revisión breve de la última clase, de la lesson 11. Teníamos ahí primero que ver un video que se trataba sobre el past continuous, que es el pasado continuo, cuando hablamos de algo que ocurrió o que estaba ocurriendo en algún momento específico en el pasado. Y debían ver ustedes ese video y luego realizar algunas actividades cortitas. Por ejemplo, acá teníamos, write the past forms of the verbs in brackets. Iban a escribir acá la forma en pasado continuo de estos verbos que aparecen entre paréntesis. Y las respuestas son las siguientes. Teníamos seis oraciones en las cuales ustedes debían completar con el pasado continuo. Write the past continuous form of the verbs in brackets. Y teníamos, at seven o'clock yesterday evening, a las siete de la tarde de ayer, number one, I was not mopping the floors. Aparece acá, not mop, ¿cierto? Que es no trapear. Si yo lo escribo en pasado continuo sería con el was, I was not, yo no estaba trapeando el piso. I was not mopping the floors. Number two, Gina, tenemos entre paréntesis talk, que es hablar, about fashion, sobre moda. Gina was talking about fashion. Recordemos que estamos hablando de ayer en la tarde, ¿cierto? Es un momento en el pasado, un punto en el pasado en el que algo estaba ocurriendo, ¿cierto? En pasado continuo. Por lo tanto, los verbos deben ir con ing. Como en el primero, I wasn't mopping the floors. Number two, Gina was, se ocupa el verb to be, en pasado. Estaba, estaba, ya, Gina estaba, Gina was talking, con ing, estaba hablando, was talking about fashion. Number three, we studied. A esa hora que estaban haciendo, we were, cuando hablamos de plural, de más de una persona, en este caso, we sería nosotros, we were studying. Y study debe llevar ing. ¿Por qué? Porque está en pasado continuo. Estábamos estudiando, ¿ya? We were studying. Estábamos estudiando. Number four, mom and dad watch TV. Lo mismo sucede en este caso. Mom and dad ya serían dos personas. Por lo tanto, yo debo ocupar el where, estaban, estaban, where, watching TV. Mom and dad were watching, watching, viendo, televisión. Mom and dad were watching TV. Number five, my brother was chatting online. My brother sería una persona solamente, por lo tanto, yo debería ocupar el was, estaba. El was, se ocupa cuando hablamos de una persona. My brother was chatting online. Chat es conversar. Ya, entonces, ahí estaba conversando en línea o hablando, puede ser por WhatsApp, por chat. My brother was chatting online. Y number six, at seven o'clock yesterday evening, a las siete de la tarde ayer, it was not raining. Si aparece el not, quiere decir que esto está en negativo. Por lo tanto, yo debería escribir con it. El it es para solamente una, un sujeto. En este caso, hablamos de la lluvia. No hablamos de una persona. ¿Ya? It was not raining. No estaba lloviendo. Siempre el verbo debe ir con ing. Es parecido al presente continuo. Por ejemplo, I am playing. I am dancing. I am watching TV. Pero esto está ocurriendo o estaba ocurriendo en un momento en el pasado. Por lo tanto, ahí sería was de estaba. Notch, porque está en negativo, ¿cierto? Y raining. Con ing el verbo. Rain es llover. ¿Ya? Con ing sería lloviendo. No estaba lloviendo. Ahí están las respuestas. Continuando en el student book, page 29. Teníamos que resolver acá, ¿cierto? También convirtiendo estos verbos en paréntesis al pasado continuo. Yo voy a leerlo acá completo con las respuestas listas para que ustedes puedan corroborar. Alberto Corda was working, was working, estaba trabajando, for a newspaper in 1960. ¿Ya? Para un diario en el año 1960. On March the 5th, he was taking, he was taking, es él, una persona. Por lo tanto, sería was, estaba tomando, was taking photos at a ceremony. Some people, some people, son varias personas. Por lo tanto, debería ser some people were watching, estaban viendo, were watching the ceremony happening on a stage. Corda, que es la persona que estaba haciendo las fotos, was not trying, ¿cierto? Corda couldn't see him at first, no, no pudo verlo al principio, ¿por qué? He was not sitting, he was not sitting at the front of the stage. Suddenly, Che became visible and Corda took his famous photo. It was hanging, ya, esta estaba colgada, esta foto. It was hanging in his studio for a year before it appeared in print. Ya, debería ser ahí. Depende de quién estemos hablando. Si hablamos de una persona, vamos al was, estaba, estaba. Y el verbo siempre va con ing. Not sitting. Hanging, working, taking, watching, not trying. Y number two, write questions. La idea acá era escribir preguntas en pasado continuo. Como parte de la pregunta, siempre va a partir con was o con where. Depende de quién hablemos. En este caso es la lluvia, por lo tanto sería it, lo que lo convierte en algo singular. Uno, solamente. Y la pregunta correcta, correctamente escrita sería, was it raining on Sunday morning? Estaba lloviendo el domingo en la mañana? Number two, you have breakfast at eight o'clock this morning. Ya, tú tomas desayuno a las ocho de la mañana, a las ocho esta mañana. Si yo lo convierto al pasado continuo, debería ser. Were you having breakfast at eight o'clock this morning? Were you, estabas tú, estabas tú tomando desayuno? Were you having breakfast at eight o'clock this morning? Number three, your father shop at four o'clock on Saturday afternoon. Tu padre, de compras, a las cuatro de la tarde, el sábado en la tarde. Ya, la pregunta debería ser, was your father shopping at four o'clock on Saturday afternoon? Was, porque hablamos de una persona, was your father shopping, un ing, shopping at four o'clock on Saturday afternoon? Number four, what do you at seven o'clock yesterday evening? What do you do? ¿Qué haces el sábado en la tarde? Si yo quiero preguntar qué estabas haciendo, debería ser. What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? What were you doing at seven o'clock yesterday evening? Number five, where, dónde, where were your parents living in 2005? Where, el where es de dónde y el siguiente where es estaban, ¿cierto? ¿Dónde estaban viviendo? Where were your parents living in 2005? Y la última, number six, what jobs they do? Pasado continuo debería ser, what jobs were they doing? ¿Qué trabajos estaban haciendo ellos? What jobs were they doing? Esas son las respuestas. Y en el siguiente, ¿cierto? Deberían de escribir un día o algunos días de la semana en pasado continuo. Cualquier actividad que ustedes recordaran de la semana anterior, deberían escribirla, ¿cierto? En ocho líneas. Eso era la tarea. Ya, selecciona algunos días de la semana pasada y describe las acciones que realizaste tú junto a tu familia en un breve texto de ocho líneas. Debe escribir oraciones en pasado continuo. Por ejemplo, On Sunday, I was watching Netflix with my brother and my mother was cooking, ya estaba cocinando, was cooking in the kitchen. My father was not working at the office. Ya, mi padre no estaba trabajando en la oficina. Ahí teníamos un ejemplo para ese párrafo breve de ocho líneas describiendo su día, su semana en pasado continuo. Y pasando entonces a la evaluación Test Unit 3 High Literature. Comenzamos entonces con esta evaluación escrita que comienza con English Test 8th Grade Unit 3 High Literature. Lo importante acá es que pongan también, obviamente, su nombre. The name, the date, que será la fecha en la que realicen la evaluación. Total score, que es el puntaje total de la prueba, que son 62 puntos. Y the score, que es el puntaje que ustedes van a lograr en esta prueba. Cuando yo haya revisado y contado todos los puntos de las respuestas correctas. Comenzamos entonces con... Aparecen ocho adverbios acá, que los aprendimos al principio de la unidad, que son Suspiciously, carefully, nervously, loudly, beautifully, quietly, angrily and slowly. Recuerden que los adverbios son palabras que describen acciones, ¿cierto? Como los adjetivos describen lugares, describen personas, describen cualidades físicas, por ejemplo. Los adverbios se ocupan para describir acciones. Por ejemplo, yo puedo decir, yo camino lentamente. Ya, lentamente me está describiendo el verbo caminar. ¿De qué forma camino? Lentamente. Yo canto maravillosamente. ¿Ya? Maravillosamente sería un adverbio, porque esa palabra se ocupa para describir el verbo cantar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunos de los adverbios. Y el objetivo de este primer ítem es que ustedes completen con el adverbio que corresponde. Cada imagen nos representa claramente cada uno de los adverbios. Y debe ir escrito en esta línea. Number one, she's talking. Ella está hablando. ¿De qué forma está hablando? Cada adverbio nos describe la forma en que ella está hablando. She's talking. ¿Tanto? Number two, the boy is looking. ¿De qué manera está mirando el niño? Está mirando de una forma particular. ¿De qué manera será? The boy is looking. Number three, he's waiting. Ya, él está esperando. ¿De qué manera está esperando? ¿De qué manera está esperando él? Number four, the baby is crying. El niño, el bebé está llorando. ¿De qué forma? Number five, the turtle is walking. La tortuga está caminando. Number six, the girls are talking. Las niñas están hablando. ¿De qué forma están hablando? Number seven, he's playing Jenga. ¿De qué manera está jugando Jenga? ¿De qué manera está realizando esta acción? Debería escribir ahí uno de estos adverbios. Y number eight, he draws. Él dibuja. ¿De qué manera ustedes creen que él dibuja? Ya, en cada uno de estos espacios debería ir un adverbio que describe la acción que ocurre en estas imágenes. Number two, change the adjectives to adverbs and complete the story. Ya, el objetivo en este item number two es que ustedes conviertan estos adjetivos, ya, son solamente adjetivos, los conviertan a adverbios. ¿De qué forma yo puedo convertir un adjetivo a adverbio? La forma más común es agregar L-Y, que convierte el adjetivo inmediatamente a un adverbio porque lo hace que describa las acciones. Por ejemplo, careful podría ser carefully, ya, cuidadoso, cuidadosamente. Good también es un adjetivo que es algo bueno. Antes de ocupar estas palabras deben convertirlas a adverbios. Se las pueden escribir aquí mismo, abajito de cada adjetivo, o agregando solamente lo que le falta a la palabra para hacer un adverbio. Careful, good, happy, loud, nervous y quick. Por favor, recuerden, no pueden escribir la palabra tal como está acá porque no me sirve. Estos son adjetivos. Deben convertirlo a adverbio. Ya vimos cómo se convertía un adjetivo a adverbio. Tenemos entonces el texto que voy a leer para que luego lo puedan completar. It was the first day in his new school. Y al primer día de Paul en su nuevo colegio. At four o'clock that afternoon, Paul left the school with his new friends. A las cuatro de la tarde, Paul dejó el colegio con sus nuevos amigos. Estaban todos hablando y riéndose. ¿De qué manera? Luego él se despidió y caminó a su casa sonriendo. He walked because he wanted to get home and tell his mom about his day. Él caminó de una forma específica porque él quería llegar a su casa y contarle a su mamá sobre su día. What was it like? ¿Cómo estuvo? His mom asked him. Su madre le preguntó. ¿De qué manera le preguntó? It was great, he said. Estuvo genial, dijo él. He explained all the details of his new school. ¿De qué manera explicó los detalles de su primer día? And that night he slept. Y esa noche él durmió. ¿De qué manera? Ahí deben ir adverbios. Recuerden que dijimos cómo convertir un adjetivo a un adverbio. Y lo deben ahí completar donde calce realmente con el texto. Número tres. Choose verbs and adverbs and write sentences in past simple. ¿Ya? Dimos en pasado simple también lo que van a graficar en esta parte, en el ítem número tres. Dice, elige verbos y adverbios. Verbos acá, adverbios acá. Y escriba oraciones en pasado simple sobre ti mismo. ¿Ya? Sobre ti mismo quiere decir que depende de tu experiencia. Los verbos que hay acá o acciones que yo puse en esta lista, de las cuales ustedes pueden elegir los que quieran, son seis oraciones. Ride my bike, andar en bicicleta. Talk to my brothers, ya hablar con mis hermanos. Walk to school, caminar al colegio. Paint pictures, que es pintar cuadros. Number five, do the cleaning, hacer la limpieza. Number six, play with my pets, que es jugar con mis mascotas. Number seven, sing, cantar. Number eight, play the guitar, tocar la guitarra. Y number nine, make my death. Ahí están las acciones que ustedes pueden elegir. Y los adverbs, que aparecen acá son terribly, beautifully, slowly, quickly, suspiciously, well, badly, angrily, carefully, quietly, and loudly. Todo esto son adverbios. ¿Y qué deben hacer ustedes? Escribir oraciones en pasado simple. Por ejemplo, puede ser, I walked to school quickly. I painted, recuerden que está en pasado simple, los verbos deben tener ED, ya si son regulares deben tener ED. Por ejemplo, I talked to my brothers, I walked to school. En caso de los irregulares son diferentes. Por ejemplo, aquí sería, did the cleaning. Nos agrega la ED en el tú, sería did. Hice la limpieza. Y agregamos un adverbio para describir de qué manera yo hice estas acciones. ¿Ya? Y ahí serían seis oraciones entonces. Elegir una acción de acá y un adverbio de este ladito. Número cuatro. Describe Paul's day using there was, there was not, there were, or there were not. Entonces van a describir el día de Paul usando there was, que quiere decir había, y there was not, no había. There were, que es habían, y there were not, no habían. Y además deben poner a, some, o any. El a quiere decir uno, some, algunos, y el any generalmente se ocupa para decir que no hay nada, que no hay. ¿Ya? Recuerden que el there was y el there was not es cuando hablamos de una sola cosa. Había una cosa, no había una cosa. There were, habían, there were not, no habían. ¿Qué pasa acá? Tenemos dos imágenes en este ítem número cuatro, en el cual aparecen estos jóvenes dentro de la sala de clases, algunos tocando música en la segunda imagen. Y ustedes deben describir, según las imágenes, qué había, qué no había, qué cosas habían en plural, o no habían también en plural. Y yo podría, por ejemplo, dar la primera respuesta. Number one. Si hablamos de students, yo puedo ver estudiantes en la imagen. Por lo tanto, yo podría poner, there were some students. There were, porque hablamos de varios estudiantes. Ya, sería en plural. There were some students. ¿Y teachers? ¿Ven alguno? Si no había ninguno, puede ser, there was not any teacher. La pregunta que dice, es una pregunta. Por lo tanto, podría ser, where, were there any posters? ¿No hay posters o no hay? No, there were not. Yes, there were. There is, or there is not a piano. There are, or there are not drums, que son las baterías. Is there any music? Y ahí van completando con lo que aparece acá. Si ustedes piensan que hay profesor, le ponen que sí hay. Si hay piano, sí, si hay piano. O si no hay batería, ponen que no hay batería. O si hay batería, recuerden aquí, ocupar cualquiera de estas cuatro formas. Luego, el penúltimo ítem, number five. Write the following phrases in past continuous. Ya, van a convertir. Aquí están solamente separadas por un slash. O sea, ustedes van a reescribir estas oraciones, pero en pasado continuo. Dijimos ya cómo se forma el pasado continuo. Debe ser con el was o con el where y el verbo siempre con ing. Porque son acciones que ocurrieron ya en el pasado de forma continua. Yo estaba visitando, yo estaba viajando, ellos estaban bailando. Y las oraciones son las siguientes. Number one. I visit my grandparents on Sunday afternoon. Esto deben reescribirlo, pero en past continuous. I was, tanto, my grandparents on Sunday afternoon. Number two. My best friend played the violin in the school show. Pasado continuo. My best friend was playing, were playing. Number three. Robert and Mary traveled to Brazil last weekend. Robert and Mary was aware traveling to Brazil. Y así con las demás. Number four. Albert danced at the disco with friends on Saturday. Number five. My parents watched Netflix yesterday at night. Number six. I played football with my brothers two days ago. Todas las oraciones deben estar en past continuous. Ocupando el was o where y el verbo en con ing. Y por último, un dictado de ocho oraciones que voy a leer cada una tres veces. ¿Ok? Deben poner la más atención posible para que puedan comprender el mensaje de cada una de las oraciones y escribirlas en la línea correspondiente. Voy a comenzar entonces. Listen and write the sentences. Esta tiene bastantes puntos y así que por favor pongan atención a esa parte. Sixteen points. Number one. My friend was walking calmly in the park. Second time. My friend was walking calmly in the park. My friend was walking calmly in the park. Okay. Number two. There were many students in the school on Friday. Second time. There were many students in the school on Friday. There were many students in the school on Friday. Number three. I usually ride my bike carefully. Second time. I usually ride my bike carefully. I usually ride my bike carefully. Number four. Carlos and Lucia were watching movies at the cinema last weekend. Second time. Carlos and Lucia were watching movies at the cinema last weekend. Carlos and Lucia were watching movies at the cinema last weekend. Number five. Robert was waiting for his mom nervously. Second time. Robert was waiting for his mom nervously. And the third time. Robert was waiting for his mom nervously. Number six. I have a poster and a drawing in my bedroom. Claramente en la prueba va a aparecer el número seis. Así que no se preocupe. Number six. Number six. I have a poster and a drawing in my bedroom. I have a poster and a drawing in my bedroom. Number seven. There were not many people in the concert. Second time. Recuerden, es el número siete. There were not many people in the concert. Third time. There were not many people in the concert. Y la última, number eight. They play the piano and the guitar beautifully. Second time. They play the piano and the guitar beautifully. Third time. They play the piano and the guitar beautifully. Ya, ahí está entonces la última parte que era el dictado. Espero que hayan quedado claras las instrucciones. Por favor, cualquier duda que tengan sobre la evaluación, no duden en consultar, ¿ok? Para que quede claro y no tengan problema. That's it. Thank you very much. Take care of yourselves and see you soon. Goodbye.